Hoy en Descubre Argentina te presentamos una joya escondida en la provincia de Catamarca. Los túneles de la Merced, vestigios de otras épocas, estas moles de cemento representan lo que en algún momento fue un proyecto que tuvo en cuenta al noroeste argentino. Pero no iba a ser tan fácil. Pasaron más de 70 años y lo único que queda son las estructuras olvidadas, el agua que brota desde las heridas de las montañas y una nueva oportunidad para ser conocida a Catamarca. Los túneles de la Merced no son nada comparable a lo que se esperaba que fueran a mediados del siglo XX, cuando se proyectaba conectar el valle central de Catamarca con el sur tucumano. Una obra de semejante magnitud no solo implicaba concretar la unión ferroviaria entre Catamarca y Tucumán, sino que también era una forma de darle la importancia que se merecía una región periférica como lo era, y lo es, el noroeste. El proyecto era tan ambicioso que su concreción no coincidió con los intereses de los gobernantes subsiguientes. Aunque se construyeron los túneles, el ferrocarril jamás cruzó la sierra de Guayamba, como lo habían soñado muchos catamarqueños. Los fundamentos oficiales fueron que era riesgoso completar la obra. Las inspecciones y evaluaciones realizadas determinaron que las filtraciones de agua podrían debilitar la estructura interna de los túneles. El hecho es que se dejó incompleta una monumental obra de ingeniería que habría significado una llave para abrir nuevas posibilidades para los pueblos del noroeste argentino. Se proyectó construir 14 túneles en total, pero en la actualidad solo subsisten 9, 3 de ellos en la parte tucumana, los túneles de Rumipunco, y 6 en territorio catamarqueño, nuestros túneles de la Merced. Al visitarlos, surge la pregunta de cómo se pudo echar por tierra tantos años de trabajo y sacrificio de los obreros que pusieron su cuerpo por semejante causa. Hoy solo encontramos la frescura, la oscuridad de su interior, y el ruido del agua que se filtra e inunda el suelo que nunca sostuvo las vías del tren. Hay nostalgia sí, pero también mucho por descubrir. Los túneles se localizan en el departamento Paclin, 55 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca y 4 kilómetros de la Merced. En la actualidad se ingresa a través del pintoresco camping los túneles. El sitio está enclavado en una zona montañosa correspondiente a la Sierra de Guayamba, a un promedio de mil metros sobre el nivel del mar, dentro de la región fitogeográfica de las Yungas, muy cerca del trazado actual de la Cuesta del Totoral. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.